A ver, eh, ay el micrófono, a ver, aquí está el micrófono, este es mi segundo gameplay de Conker, van a decir, este wey ya va a llenar el canal de Conker, y si, tienen mucha razón, que paso con el control, oh no, tengo que configurar los con... A ver, chicos, ay, aguanten, ok, eh, pues, bueno, aquí está, ¿no? Este asunto, y vamos a jugar en multi y... A ver, ¿qué es esto? Haste, play, simón, start, arre, arre, esto me interesa, los amarillos, los verdes, los azules, los rojos, pues el verde ya sí que tiene, porque el verde me la... ¿Quién es? Simón, simón, ah, qué majadero, a ver, dice, que la primera regla, no supe, ok, ajá, simón, ¿de ahí? Que sí, que sí, que tenemos que agarrar cuatro puertas, que un no sé qué, que sus nombres, señor azul, señor rojo, señor amarillo, y señor verde, ¡ay, qué original! Un sin sight, simón, ajá, consigue un arma, consigue dinero, y... Y no sé qué dijo ahí, sí, ya, lo que tú digas, carnal, tenemos que agarrar a fregazos para... Oh, tengo un bate, hmm, ok, nos tenemos que agarrar a fregazos para ver quién consigue la feria, uy, nomás ese rolón, ¡Ay, ya había uno, ya había uno! A ver, ¿fierro o qué? Alá, trae una ballista, hmm, hey, 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 el rojo trae la feria, Se están filereando al rojo, ¡mátenlo! Gracias, carnales, ¡ah! Mi pichula, ¿y la feria? Quítate, quítate, ¡oh, qué buena esquivada! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ay, estío, nomás! ¡Una ballesta! A ver... ¡Headshot! ¡Ay, qué imbécil! ¡Eh, dónde quedó! A ver... El rojito trae el dinero, ¿verdad? Solo quedo yo y el rojito... No sé para dónde me estoy yendo... A ver... ¡Oh, ya se embolsó el dinero, el rojito! ¡Ay, qué buena arma, neta! ¡Hombre, perro! ¡Neta! ¡En serio! ¡Ah, qué asco! ¿Dónde quedaron en vez de...? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A esto me refería... ¡Oh! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡No! ¡Oh, no! ¡Una ballesta, no! ¡Ya te caeró el...! ¡Oh! ¡Era nomás ese headshot! ¡No, hombre! ¡Ay, idiota! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡La feria, carnal! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se aproxima! ¡No! ¡Tres, no! Ok, esto... ¿Esto? ¿Esto me está gustando? A ver... ¡No más! ¡A ver! ¡Sácate! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Como le poda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Ya les cayó el chagüiz! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi hijito! ¡Ah! ¡Mi pichula! ¡El rojo va ganando! Eso sí me queda claro. Lo que no me queda claro es ¿Dónde está el dinero? ¡Mátalo eso, carnal! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, perro! ¡Ora! 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 ¡Oiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está retando! ¡Imbécil! ¡Muere, cerda! ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡No te agarraba! ¡Fregazos! ¡Ora! ¡Ora! ¡A mí! ¡No me rezongue! ¡Ah! ¡Eso! ¡Corre de mí! ¡Puerco! ¡Ay! ¡A te vi, cerdo! ¡No, no, no! ¡De mí no! ¡No corres! ¡Que, que! ¡También traes una pistolita! ¡No, no, no, no! ¡Nie, mie, mie, mie! ¡Gracias, carnal! ¡Ay, ay, ay! ¡Está al revés! ¡No, ahí está el amarillo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, mijito! ¡Gajetela! ¡Ah! ¡Estaba esperando a ver si lo tiraba y saltarle el cubetazo! Creo que esta va a ser la técnica legendaria para que no me... ¡Tiren bazucazo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ven pa' acá, mijo! ¡Me, me, 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 me! ¡Eso! ¡A ver, perrito! ¡Oh! ¡Es mía! ¡Es mía! Adiós, adiós Hasta la vista Si, oh si, cuidado con el rojo Cuidado con el rojo Uy, uy, uy Uy, uy Excelente, excelente la bóveda Maravilloso, estupendo Y que aquí, que hago, dejo el efectivo Eso, maravilloso Carambe Eso, eso Y el efectivo lo trae el rojo A ver, baboso, quítate ¿Dónde está el rojito? ¿Dónde está el rojito? Imbécil Bueno, no, 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 está bien, está bien Ay, ya lo fue a entregar Perro infeliz Ay, yo perdí contra el rojo A ver, a ver Duelo a muerte con cuchillos ese Cállate, cállate Mira, 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 mira Ya, pues ya perdí Ya, ¿qué puedo hacer? Lamentable Lamentable Duelo, tú Ya know Some people even ask you Gracias por ver el video.